¿Cómo fue reencontrarte 20 años después con este personaje? Encontrarse con ese personaje pues no es fácil porque es un hombre que maduró pero no maduró. Betty la Fea te lo vengo diciendo, el episodio 1 me volvió loco, la vas a ver, la vas a disfrutar, te vas a volver a conectar con los personajes, pero qué mejor que hablar con ellos dos que interés amoroso de Betty, ¿no? ¿Está bien lo que digo? Sí. Jorge, Rodrigo, bueno, gracias por estos minutos, la verdad está buenísimo estar con ustedes y mis seguidores cuando puse el avance explotó todo. Sí, explotó fuertísimo. Una locura, pero bueno, yo ya vi el episodio 1, me conecté nuevamente, estoy adentro de Betty, ¿qué les pasó a ustedes real cuando lo vieron sacando que son el elenco? Dígamelo como personas espectadoras. Yo me quedé congelado por lo menos por dos minutos tratando de entender realmente dónde estaba. Tú solo lo viste ayer. Yo lo vi ayer. Ah, ¿lo viste conmigo? Sí, 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 yo lo vi contigo. El primer episodio me pareció, además de un emotivo, me pareció que tiene momentos que, además que de entrada ya aseguran que el espectador se quiera quedar ahí con nosotros en esta temporada, que está sensacional, y disfrutar de la actuación de los personajes, que además uno como que siente que dónde estuvieron, ¿no? Yo ahorita mencionaba una frase que me parece maravillosa, que la voy a mencionar de nuevo acá, y es como ese abrazo de ese amigo con el que no te ves hace 20 años. Pero la química está. No. Y siempre va a estar. Es eso. Es lo que me pasó con este capítulo. ¿Cómo fue reencontrarte 20 años después con este personaje que muchos, por momentos, odiamos, obviamente, súper bien interpretado, por eso te odiamos, pero ¿cómo fue reencontrarte y sobre todo imprimirle esas cositas por las que te odiamos también en un primer capítulo donde decís, ¿otra vez, chico? ¿Cómo fue volver a él? Mira, voy a tratar de responderte rápidamente la primera pregunta. Sí, el primer episodio. Nosotros con Ana María no vimos Betty mucho porque estábamos siempre grabando. Y todo el mundo se acuerda de los diálogos, de las escenas, de todos nos hablan y nosotros somos... Pasó hace 20 años, no sabemos qué pasó realmente. Sabemos que les gustó muchísimo, pero no más. Sí, en todo el mundo. ¿Estás loco? ¿Ah? ¿En todo el mundo? Claro, pero nunca la vimos, nunca tuvimos tiempo de verla. Estábamos siempre encerrados en este estudio. ¿Este estudio donde estamos en este momento? Tú estás sentado en mi oficina en este momento. Me vuelvo a loco. De la primera. Fue en este estudio, este estudio tiene mucha, mucha historia. Y entonces nunca pudimos verla realmente y cuando la hicimos ahoritica, pues teníamos una enorme expectativa, ¿no? Pues ha pasado el tiempo, como te darás cuenta. Estamos un poco canosos. Están perfectos. ¿Me estás jodiendo? No sé, yo cuando me miró las películas. Para vos que lo veías en tu casa, están iguales. ¿Cómo es? ¿En 20 años para estar igual? Ah, Rodri que me quiere, pero... No, 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 no. Yo conozco a George, ya lo conozco hace 20 y pico de años, en los pasillos de Betty lo veía, pero cualquiera que ve la forma en la que está Jorge, pues dice, no, que bien estás. Pero era una expectativa muy grande porque sí, estábamos hablando ahora con Rodri que la idea es encontrarnos con el público como se encuentran dos amigos después de 20 años, de no verse, de quererse mucho y de darse un bonito abrazo. No sé si lo logramos, no sé para ustedes, pero esa era la expectativa. Y encontrarse con ese personaje, pues no es fácil porque es un hombre que maduró, pero no maduró. Entonces, ¿cómo te paras ahí en el medio para hacerlo? Ah, mira, Rodri, me sale el máscara. Pero es un personaje difícil en su momento. Obviamente que cambió, por lo menos en este primer episodio, cambió en algunas cositas mínimas, pero la esencia sigue siendo... Es que es un personaje difícil porque tiene una pata en la comedia y una pata en el drama. Y no puede irse de un lado a otro porque no tiene máscara. Ahora, no tiene una pata en la comedia y una pata en el drama, sino tiene una pata en la madurez y otra pata en la inmadurez. Ayúdenme. Total, ayúdenme, guionistas. Hablando de escenas, ¿qué se llevaron, sin spoilearme, por ahí me pueden contar algo puntual y vamos a recordar cuando estemos viendo los capítulos. ¿Cuál fue la escena quizás que de esta temporada se llevan en el corazón de esos personajes? Yo tengo varias, pero yo me sentí realmente, me conmuevo un poquito. Cuando en Betty, que entramos, cuando golpeó a Julio César Herrera. ¿Lo disfrutaste? Sí. ¿Hubo algo en ti que lo disfrutó? Golpearlo antes de entrar a la escena y durante? Y después en la escena. Entonces, estábamos haciendo algo y le metí un bofetón que no estaba en la marcación. Y me abrió los ojos así. Y dije, ok, estoy en el set de Betty otra vez. Qué genial, qué genial. ¿Pasaron miedo en algún momento, en el transcurso de las grabaciones, con respecto a lo que estaban haciendo? Sobre todo, habiendo hecho tantos episodios 20 años atrás. ¿O realmente, estando en el personaje, sentiste que la mística estaba? No, mira, los colombianos somos arrojados. Vamos. Inresponsables. Entonces, nos matamos. Vamos. ¿Sí o no? Choquemos. Sí, sí, sí. Creo que, y esto es particular, no me refiero a Rodri, Rodri es un actor de muchos años, gran actor, pero sí los muchachos nuevos, toda la gente nueva que estaba en escena, muchas veces se quedaba aterrada viendo televisión. Es decir, no podían creer que estaban ahí. Es como si te llevan a la vecindad del Chau. Sí, sí. Sí, y sale Don Ramón, y sale el profesor Jirafales, y sale... Estás ahí en el medio. Exacto, y estás ahí. Entonces, no podían contestar. Oye, de tu parlamento, dale. Claro. Es que sí. Ah, sí, perdón, perdón. O, si me acuerdas de una pelea que tuvimos por ahí. Claro. Había una escena donde Don Armando, ejercida de Don Armando, y se paraba a matarse contra el mundo, y yo pues en el ensayo la pasamos, pero normalito, pero cuando llego a la escena me paré a matarme contra el mundo, y estaban tres mujeres de las cuales había como dos nuevas, se quedaron así, pensaron que lo que estaba pasando era verdad, se les agarraron los ojos, se murieron del susto. Decime que quedó esa escena. Claro que quedó. Bien. La vamos a ver. Claro que quedó. No se han logrado desconectar de que están ahí. Sí, están en Betty la Fea. Que están en Betty. Totalmente. Eso es divertido. A veces genera burlas, ¿no? No nos importan las burlas. No, no, de nosotros. Ah, entonces, ah, no, pensé afuera. ¿Abo afuera? Fuera. No me importa. Bueno, chicos, en serio un placer. Felicitaciones por Betty la Fea, y ustedes del otro lado, por lo menos el episodio uno, una maravilla, después, no sé, veremos, pero le tengo muchas ganas. Abo a ti, gracias por venir a nuestro país, gracias por viajar tantas horas, siento mucho lo de tu pie. ¿Qué pasó con mi pie? ¿Nadie vio nada? ¿Nadie vio nada? Entonces, esto es un mal paso que es un buen paso. Totalmente. Gracias. Gracias. Gracias.